Desde el primero de enero empezaron a aplicarse en todas las competencias nacionales dos pruebas de leyes globales que ya se estaban aplicando en todo el mundo. La ley 5022 consiste en habilitar al equipo con posesión a patear desde su campo a las 22 oponentes y lanzar el line-out resultante. Esta regla exige que la patada sea originada de una fase que empiece dentro de la mitad defensiva. La pelota debe picar dentro del campo de juego antes de salir. La segunda de estas leyes es la llamada dropping goal que solamente se puede dar en tres ocasiones particulares. La primera es que ataque haga un okon dentro del ingol rival. La segunda es que una pelota ingresada por ataque quede trabada dentro del ingol. Y la tercera es que defensa anule o haga muerta una patada de juego general del rival. En cualquiera de estos tres casos el juego se reinicia con un drop desde la línea de ingol desde cualquier lugar de la línea. La pelota deberá alcanzar la línea de los 5 metros.